Y alivianense gallada, alivianense gallada, aviéntense unos pinches grititos Y arriba la raza de ensalado compadre, arriba la raza de ensalado Se llama el M. Grandi dice viejo Llegaron a Culiacán y se internan en la sierra Buscaban al M. Grandi andan detrás de esa fiera Y los perros adiestrados nos dan con su madriguera Llegaron a Culiacán y se internan en la sierra Buscaban al M. Grandi andan detrás de esa fiera Y los perros adiestrados nos dan con su madriguera A como lo han hostigado a quien te dijo el corrido Siempre recordar el nombre de su compadre querido Le ha provocado un coraje por lo de Amado Carrillo Siempre que se llega el triunfo detrás de viene el alivian El E.B. llegó a la meta y por eso se le hostigan Quiso el gobierno apresarme, se les volvió ojo de hormiga El que sabe hacer las cosas siempre ha de evitar problemas Y si apeteces la miel, hay bronca con las covenas Y si estás bien con la miel, te protege de esas fieras Salió compadre el fierro ya Y ahí le vas a banquerías compadre el hablo Ajay viejito Ahí llegó el compadre el hablo Y salió Arriba más al lado ya Por velas muy empujadas que no teme mal peligro Saludos al compadre cuatro, el mejor de sus amigos Como hombre muere en la raya o en el filo de un cochillo Tu peta te fue mi cuna y lo que traigo es ganancia Al cabo, puta, ahí te quedas, por a mí no hay esperanza Con este cuerno de disco, rayo el peco con mi raza ¡Van y vuelga! ¡Soy Fue! El M grande para todos ustedes, oiga La tierra sagrada ¡Fierro!